Muchos observadores están preocupados porque entienden, muchos observadores del acontecer electoral y político, entienden que aquí va a haber una gran confrontación porque la oposición está decidida a no dejarse engañar y el gobierno por la agresividad con que han reaccionado con las encuestas. Da la impresión que pueden embarcarse en cualquier aventura, ojalá todos esos observadores y quien nos habla estemos equivocados porque eso sería catastrófico para el país que en medio de una pandemia sanitaria sin precedentes, con una crisis económica terrible, que le venga una crisis electoral a este país es para joderse por completo el país. Las ambiciones, las ambiciones no pueden destruir este país y su proceso democrático que tanta sangre le ha costado al dominicano. Yo quiero que me den esa oportunidad ahorita de comentar esto porque hoy salió otra encuesta que le den la madre al gobierno y al PLD y a la noche de las tres encuestas que se consideran creíbles y serias y que son las únicas que dicen ¿Quién la financia? Son las tres que dicen ¿Quién la financia? Que por cierto son medios de comunicación porque la Greenberg que salió la financia Diario Libre, la Galo la financia El Periódico Hoy y la Marpen, el grupo SIM de Alicia Ortega y Fernando Asmón. De modo que ese es un tema que yo quiero que lo tratemos porque hay preocupación. Estos últimos diez días uno no sabe qué puede suceder, ojalá no suceda nada, pero hay gente que está atemorizado y preocupado de que en litorales de gobierno por la agresividad que muestran y sería el primer caso después de Balaguer que tanto el PLD como el propio PRD cuando pedía entregaba. Hipólito Mejía se obsesionó en una reelección pero ya a las ocho estaba reconociendo el triunfo de Leónel Fernández en el 2004. Esa es la verdad. Entonces, lo mismo hizo el PLD cuando perdió en el 2000 de Hipólito Mejía. Reconoció que la única vez que el PLD ha perdido Balaguer, ustedes saben que en el 78 intentó desconocer el triunfo del PRD y se produjo una crisis electoral que le robaron cuatro senadores al PRD y un diputado y se produjo una situación de mucha tensión que por poco desemboca en una guerra civil. Por poco. Además, que eso permite las intervenciones en extranjera. Los norteamericanos tuvieron que intervenir y presionando a Balaguer para que reconociera que había perdido porque Balaguer no quería entregar el poder. Destuvieron el conteo de los votos en la Junta Central Electoral cuando vieron que el PRD iba ganando y Antonio Guzmán Fernández se produjo un impas. Una situación y tuvo el empresariado y sectores de la sociedad del pueblo y la solidaridad internacional que exigirle a Balaguer respecto a la voluntad popular. Eso se hizo muy famoso en ese tiempo y yo estoy viendo y esos observadores están viendo algo parecido y quizá más peligroso ahora. Hay gente que se pregunta con qué saldrá el PLD porque la distancia es tan alta de más de 20 puntos. Por ejemplo, la encuesta de hoy dice que están 56 a 29. Estamos hablando de una distancia de 27 puntos. ¿Qué hará el PLD para impedir eso? Y vamos a ver cómo viene la Mike Pence que viene esta noche porque hay una agresividad, una actitud de locura y eso es peligro. Siempre lo decíamos. De un grupo a acostumbrarse al poder y durar tanto tiempo eso es un peligro. Eso es un peligro. Míralo ahí y se está viendo. Esa gente está convencida de que es una herencia y que ellos no se dicen del gobierno. Que ellos tienen que estar ahí obligados. Vamos a... Tengo que decir que lamentablemente un gran seguidor de este programa él y su familia murió Luichi Castillo cantante hermano de Diomar y la Mala que es una gran cantante ya de fama internacional. Luichi era un amigo que en una ocasión cuando estábamos en un programa de noche aquí que hacíamos una sesión en el programa de verdad que yo venía los jueves y que instituimos el chino y yo que era que lo hacíamos los jueves un espacio de presentar artista cantante y Luichi llegó a venir un par de veces y cantaba y siempre que me veía me saludaba con mucho cariño y se paraba a hablar conmigo de él y su madre y su padre de Niño Castillo que es un gran amigo un gran amigo mío y que siempre me ha distinguido y que yo lo he entrevistado aquí en algún momento Luichi venía padeciendo hace mucho tiempo unos problemas de salud que finalmente le apagaron la vida yo lamento mucho y me impactó cuando vi esa noticia porque incluso la última vez que lo vi en Palmares va el anuncio gratuito yo ni conociéndolo estaba bien me está saludando porque estaba con una gafa estaba delgado o no me estás conociendo mire yo me sentía tan mal porque lo vi muy muy flaco y con ese cariño y esa alegría que él fue a saludarme pero cuando se quitó la gafa que yo vi que era Luichi así que lamentamos esa muerte ha recibido una gran solidaridad era un hombre que nació artista vámonos a la pausa y venimos